Como ustedes se habrán enterado en días anteriores, el gobierno de los Estados Unidos frenó la importación de aguacate tras agresión contra inspectores allí en Paracho, Michoacán. El llamado gobierno estadounidense tomó esta medida porque dice que dos de sus inspectores fueron retenidos y golpeados por comuneros de Aranza, perteneciente a la región de Paracho, allí en Michoacán. Según la información de proceso, tras este altercado, el gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Agricultura, notificó la noche del pasado viernes a la Asociación de Exportadores de Aguacate en México que suspendería todas las operaciones en Michoacán. Al parecer no es solamente el único fruto, sino también el mango. Derivado del incidente con los inspectores por instrucciones del Oficial de Seguridad Regional de la Embajada, ha decidido suspender todas las operaciones en el Estado. Esto lo notifica el desgobierno, gobierno de los Estados Unidos. También ellos cultivan aguacates y los inspectores estadounidenses que trabajan en México garantizan que los aguacates exportados no sean portadores de enfermedades que pueden dañar los cultivos estadounidenses. El asunto no paró con el bloqueo al aguacate mexicano, pues la administración de Biden emitió una alerta de seguridad sobre Michoacán. Dijo que debido a los recientes incidentes de seguridad en Aranza y cerca de Paracho, el desgobierno o gobierno recuerda a los ciudadanos estadounidenses no viajar al Estado de Michoacán, sugirió la administración federal, tiempo que aconsejó a sus connacionales que trabajan en la zona que se refugien. Mediante un comunicado, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México informó que los bloqueos de Estados Unidos comenzaron el 15 de junio. También podrían extenderse un par de semanas más. Asimismo, indicó que todas las actividades del programa de exportación estarán suspendidas hasta nuevo aviso, incluyendo la cosecha, recepción, proceso y embarque de aguacates hacia ese país. La asociación pidió a los productores tomar precauciones para evitar que el fruto destinado a exportación se desvía al mercado nacional. Por su parte, el gobernador o jefe de plaza, el delincuente Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró este martes en medios locales que inspectores de Estados Unidos nunca corrigieron ningún riesgo, o nunca, perdón, corrieron ningún riesgo. Añadió que trabaja con las autoridades de allá para reanudar las exportaciones. En breve, dice, Espero que con todas estas medidas que estamos tomando en conjunto con la embajada, en las próximas horas se pueda reabrir la exportación de este valioso producto a los Estados Unidos. Y es que lamentablemente este fruto trae consigo muchísimas situaciones de ecocidio, violencia, donde pues sí, lamentablemente la gente depende de todo esto. Y eso es lo malo, que el aguacate no se puede así nomás quitarse y se acabó. O sea, se necesita buscar algunas alternativas para que esto no siga pasando. Además de que, pues siga, que bueno, primero las lluvias lleguen como se debe y esto pueda rescatar un poco los lagos y que ya no haya este tipo de problemas. Sin embargo, luego lo tienen los del crimen organizado, Caballeros Templarios, Viagras, Cartel Jalisco, hasta la familia michoacana. Entonces, por eso han de haber encontrado algo los inspectores o alguna otra situación que tenga que ver con el despojo de agua. Eso también dicen en la información extraoficial. Por toda la depredación que han creado y el robo de todo el desecamiento de los lagos que han hecho los grupos empresariales que probablemente estén ligados a estas empresas importadoras de aguacate que provienen de los Estados Unidos. Entonces, ahí puede ser también otra la situación. No se ha dado a conocer a qué se debe esta situación. Hay muchos rumores, pero bueno, hasta aquí dejamos la información.